¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo lo intenté, pero bueno, vean las diferencias siempre, músculos varoniles son mejores, más fuerza, y esto ayuda porque ahorita que está así es mejor. Así si cae, pues no es fácil limpiar porque si dejas acumular, la placa de hielo crece y va a echar sal. Este es el procedimiento típico común aquí en Norteamérica que los que quieran diferentes experiencias pueden probar. Es diferente, solo hay que abrigarse, requiere otras cuestiones, habilitar sal, a veces salir temprano, salir a encender el auto. Yo eso no lo entendí hace mucho cuando vine, decía calentar el auto, porque claro, cuando no vives en el lugar. Mira, me gusta el color, eh, parecen diamantes. Me gustan los colores y el brillo, como la nieve brilla y este es color... ¡Oh, turquesa! ¡Hasta música! Y el cielo despejado, domingo, para disfrutar con la familia Play Ops. Históricamente eliminaron a mis tijas de Seattle, pero se notó la diferencia entre... Joven con hambre de ganar, llámese Purdy, cielito. Purdy, que pues es joven, ha reemplazado a... ¡Ay, cómo se llama el olvido! Pero jóvenes, jóvenes, con pasión, con hambre, que salen a ganar o ganar. Así hay que salir también, ganar o ganar. ¡Neighbor! ¡Hola! Todos a limpiar el Neighbor Team también. Entonces, Purdy, que está reemplazando al correr va que se lesionó. Lo siento, olvidé su nombre, pero hoy va a estar interesante. Todos contentos. Ya comprendo mejor las reglas del National Football League. Creo, no estoy segura. ¡Cielito, ya cantan el himno en los Play Ops! ¡Ay, yo lo he olvidado! Pero esa es la parte emocional que me gusta, porque pues la gente o el canto que toca el interior, pues se nos recuerda. Y sí, es una letra bonita. Entonces, otro día hablaremos de esa historia. La historia del himno nacional estadounidense. Y así las cosas aquí, tierras norteamericanas. Desde un lugar en el universo para todo el universo. Miren, miren. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Miren! ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Miren! El reporte del día, señor, ¿todo bien? No, solo miremos ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! Empezó el viento y yo salí sin suéter Seguimos informando Recuerden que eres una experiencia De sensaciones bajo ceros Aquí los esperamos Miren, esa es la altura ¿Algún mensaje, cielito, para Tus amigos del universo? Oh, se acabó Ya no da más entrevistas Neighbor limpiando Todos aquí, miren, gotea, gotea Un cielo y un sol Dignos de reconocer Bienvenidos, señor sol Todos a bordo No 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 Gracias por ver el video.